La música y el entretenimiento dijeron presente nuevamente este fin de semana en la Plaza Bolívar de Maracay y esta vez la Orquesta Típica del Estado Aragua ofreció un recital de música venezolana a las personas que se aproximaron al lugar. Me parece muy bueno, magnífico que hayan recuperado la plaza, estos eventos también son muy buenos, esta es la Orquesta Típica de Aragua, para que mucha gente no la conoce, para que la conozca y me parece magnífico, se puede compartir. Veo que tiene futuro para lo que hay que educar a la gente, porque la gente todavía no entiende lo que es un área pública para mantenerla, cuidarla. Estamos contentos por esta iniciativa de la Gobernación del Estado, por permitirnos estar acá en estas instalaciones, brindándoles música típica venezolana a todo el pueblo, a la comunidad del Estado Aragua de Maracay. La misión a toda vida Aragua dijo presente con una pantalla gigante, para que los aragueños disfrutaran del juego entre los tigres de Aragua y los tiburones de la Guaira. Esta tarde y todas las tardes, a partir de esta semana, estamos brindándoles al pueblo de Aragua la oportunidad de disfrutar de los juegos del equipo ganador Tigres de Aragua, desde este maravilloso espacio, la Plaza Bolívar de Maracay. Excelente, porque bueno, hay personas que no podemos ir al estadio, pues nos venimos aquí a recrearnos y a la vez a ver el juego, y a apoyar a los tigres, por supuesto. Me parece muy bonito, algo muy cultural lo que está haciendo el gobierno acá, apoyando a los tigres de Aragua, al deporte. Vengo del Estado de Suátegui. Para este domingo se tiene previsto que la banda Girardot deleite a las personas que se reúnan en los recuperados espacios de este patrimonio histórico aragüeño. ¡Gracias!